a tocar el tema de aditivos alimentarios y vamos a tocar el tema del códex alimentarios que es uno de los mejores documentos legales en cuanto a alimentación se refiere para eso vamos a ver el logro de aprendizaje de hoy hoy sólo hay un logro que es el que se está mostrando en la pantalla es el manejo del sistema internacional de numeración de aditivos alimentarios como los que ya han visto los que han descargado la la diapositiva de la del aula virtual se habrán dado cuenta que las diapositivas hoy son menores en cantidad y en contenido y eso se refleja que embargo vamos a aprender cómo se utiliza este sistema internacional es bien fácil sólo que hay algunos detalles que ustedes necesitan conocer los cuales se van a aprender en el transcurso de la sesión entonces esa es la meta de hoy y vamos a ver el contenido primero vamos a dialogar un poco respecto al tema de aditivos luego vamos a dar una definición de la FAO y también la definición que el códex alimentario de los aditivos vamos a ver la clasificación de los aditivos según el sistema internacional y vamos a ver también una clasificación con los números e vamos a hacer unos ejercicios vamos a terminar viendo la inocuidad de los aditivos cómo se determina en esto el procedimiento para determinar la inocuidad y finalmente vamos a pasar un trabajo de práctica hoy vamos a aprovechar el tiempo en la práctica mientras se van desarrollando los trabajos porque voy a hacer la retroalimentación de los últimos tres trabajos especialmente me voy a concentrar con el trabajo de la el vídeo que han subido a internet quiero felicitar a algunos grupos que han hecho un buen trabajo y sobre todo en el tema del vídeo y de las etiquetas hay hay muy buenos trabajos que necesito darles la retroalimentación respectiva eso es el mejor estamos saludando buenas tardes profesor buenas tardes muy bien entonces teniendo en mente el logro de aprendizaje y el contenido de lo que vamos a hacer hoy empezamos conversando cuáles son los alimentos que consumimos y que contienen aditivos aquí no hay nada de misterio y es bien fácil los que contienen aditivos y que consumimos son para empezar todos los jugos por ejemplo los jugos gloria todos los jugos de frutas todos contienen absolutamente aditivos los néctares ni que decir y también las mermeladas es decir todo aquello todos los productos procesados a partir de frutas y verduras por supuesto tienen aditivos tienen aditivos ni que decir de las bebidas carbonatadas también tienen aditivos la leche evaporada y condensada también contiene aditivos los quesos de cualquier tipo desde el requesón hasta los quesillos pasando por los quesos madurados los prensados los prensados el queso para untar y todos los otros tipos de quesos que existen también tienen aditivos igual aquí estamos en el campo de los productos lácteos yogures y helados ahora nos pasamos a las carnes todos los productos procesados como jabones, mortadelas, jamonadas y jodos también contienen aditivos pasamos a conservas y finalmente nos quedamos con aceites y grasas es decir casi el 80 o 90% de lo que consumimos día a día contiene aditivos la pregunta entonces es la siguiente ¿qué alimentos que nosotros consumimos no tendrán aditivos? las frutas las frutas naturales vegetales ok las frutas naturales no tienen aditivos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué otros alimentos no tienen aditivos? profe yo tengo una pregunta dime algún yo he visto así por ejemplo más que todo en frugos ya ¿cuáles? que ponen sin estos contravantes y veo su fecha de vencimiento y sigue durando igual o sea un montón ¿cómo le hacen ahí? ah ya ya esa es una muy buena pregunta porque el tema de la fecha de vencimiento es un es una fecha recomendada para no consumir el alimento lo ideal es que no consumimos pero técnicamente hablando el consumo del alimento puede ser posterior a la fecha de vencimiento es decir, cuando se añaden aditivos a los alimentos cada aditivo tiene un periodo químicamente hablando de funcionamiento Por ejemplo, un aditivo puede tener un tiempo de un año, lo que no significa que exactamente cuando se cumple ese año y pasa el día siguiente, ese producto ya empiece a descomponerse. Entonces hay una especie de intervalo posterior a la fecha de vencimiento que todavía hay una acción de ese conservante. Por eso, algunos alimentos vencidos, por días o quizás semanas, todavía pueden ser consumidos sin riesgo del usuario. ¿Qué otros alimentos que consumimos no tienen aditivos? Las legumbres. Ok, legumbres, frutas. Pero todo lo que no es procesado, ¿o sería un profesor? Correcto, muy bien. Todo lo que no es procesado, ya de plano, no contiene aditivos. Vamos a ver una lista de todos aquellos alimentos. Aquí está. Y miren, solo ustedes han mencionado dos nada más. Bueno, dos al principio. Todas las frutas y verduras que se consumen directamente no tienen aditivos. Las carnes, vísceras, pescados y mariscos tampoco. Esto es interesante. Los cereales, los cereales que compramos en el mercado tampoco tienen aditivos. Igual las leguminosas o lo más conocidas como menestras. Las hortalizas también. Luego ya vamos a ver en las siguientes clases y hoy vamos a empezar, o mejor dicho, continuar con nuestra lectura del libro de Teresa Blanco y Carlos Alvarado. Es el libro que al principio habíamos empezado a leer. Luego vamos a ver las diferencias entre hortalizas, verduras y todo lo demás. Y después la leche de vaca, fresca, no tiene aditivos. Este es interesante, miren. La mantequilla. Vamos a poner esto en debate ahora. ¿Tiene o no tiene aditivos? ¿La mantequilla tendrá o no tendrá aditivos? La verdadera mantequilla creo que no, profesor. Dependiendo qué clase de mantequilla sea, ¿no, profesor? ¿Qué tipos de mantequilla podrían haber? Con sal, sin sal. Correcto. La mantequilla común, por definición, contiene sal. Y se considera la sal un aditivo. Ya luego vamos a ver por qué. Entonces, noten esta definición. La mantequilla sin sal no tiene aditivos. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuál dura más? ¿La miel o la mantequilla sin sal? ¿Cuál dura más? La miel, definitivamente. La miel. Profe, una pregunta. ¿Con aditivo te refieres a un alimento dentro de un frasco o un alimento al cual echan un líquido para que pueda durar más? Ahí está. Esa es otra buena pregunta. Cuando hablamos de aditivos nos referimos a tu segundo ejemplo. A algo añadido al alimento. Ahorita vamos a llegar a esto de la definición. Para que esté más clarito. Justo le decía esto porque tú sabes que para las exportaciones de alimentos le echan una sustancia para que pueda durar más o para que su proceso de maduración se detenga o se retarde. En ese caso, o sea, cada vez que se le añade algo que no es propio del alimento ya es un aditivo. Luego ya veremos si ese añadido es inocuo, es nutritivo, es perjudicial o es tóxico para el ser humano. Entonces, por lo pronto, lo que estamos viendo es algunos ejemplos de alimentos que no contienen aditivos. El tema del queso fresco es bien cuestionable. Por eso lo voy a poner con un color diferente. ¿Por qué? Porque el queso, para producir queso se necesitan cloruros. Pero como es un queso sin sal, algunos lo han considerado como un alimento sin aditivos. Pero igual, esto queda para la discusión. Esto sí es definitivamente cierto. La miel de abeja es un alimento sin aditivos. O mejor dicho, la miel pura. No tiene ningún aditivo. No se le puede añadir nada. Profe, ¿cuál sería el alimento que tenga más duración sin aditivos? El que dure más. Sin aditivos. El que tenga menos alimento con menor actividad de agua. Correcto. Excelente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Muy bien. Excelente. Recordemos otra vez nuestras clases de bioquímica. Y otra vez, recordemos que la bioquímica y la bromatología son como esas parejas que siempre se aman, pero nunca están juntas. Algo así. ¿Puedes repetir? No te que... Ok. No te que la bioquímica y la bromatología son como esas parejas que siempre se aman, pero no están juntas. ¿Por qué? Porque para responder a esa pregunta de la conservación, hemos tenido que coger un concepto bioquímico que es la actividad de agua. Entonces, la duración depende, o mejor dicho, está en proporción inversa al valor de la actividad de agua. Mientras un alimento sea menor de actividad de agua, su duración va a ser mayor. De estos alimentos, que vemos aquí en esta diapositiva, ¿cuál es el alimento que tiene menor actividad de agua? ¿La abeja y manteca de cerdo? No, hay otro que tiene menos. ¿Eriales? Correcto. Este tiene la más baja tasa de actividad de agua. Por lo tanto, como hablábamos de los silos de sayón, por ejemplo, este alimento es el que dura más. Y sin necesidad de conservantes. Ahora, si nosotros controlamos humedad, atmósfera, presión, temperatura, el alimento dura mucho más. Y si le añadimos un conservante, muchísimo más. Y ahí te vamos a llegar a ese tema de los conservantes. Profe, Profe, tengo otra consulta. Sí, sí, sí. No me acuerdo que con derecho y bolito, porque ahora ya ni veo la tele, esto veía en el chico de los faraones que encontraban en su tumba. Y había miel, y no mencionaba nada de trigo, de cereales. Y que la miel todavía estaba comestible y todo. ¿Cómo explica eso? O sea, ha curado más la miel que la leguminosa y esas cosas. Bueno, esa es una pregunta más interesante porque... A ver, vamos a ver por partes. El proceso del momificado es tan... Tiene una tecnología tan avanzada para su tiempo que se han descubierto hasta tejidos de piel en conservación. Entonces, hagamos una comparación. Los cereales están conformados en su mayoría por carbohidratos. La miel también, solo que la miel tiene carbohidratos no tan complejos como los cereales. Es decir, tiene carbohidratos mono, di y hasta trisacáridos. No como los cereales que tienen polisacáridos. En cambio, la carne humana está compuesta por proteínas. Y entre los dos, haciendo una comparación, quien tiene mayor posibilidad de descomponerse en el tiempo serían las proteínas humanas, es decir, la carne. Pero los métodos de conservación que han hecho estas culturas hacen que si se mantiene la carne, es decir, los huesos, la piel, con mayor razón se va a mantener la miel. Ahora, lo que yo me gustaría saber, para que mi respuesta sea más exacta, es saber si junto a la miel se han conservado otros alimentos. Ya sea cereales, carnes, huevos, no sé, etcétera, ¿no? Eso es lo que podría decirte respecto a esos casos de modificación. Muy bien. Profe, una pregunta. Y en el caso de los alimentos que son modificados genéticamente para producir más o para tener mayor atributos, ¿cómo sería con esos alimentos? Ah, igual, siguen siendo sin aditivos. Imaginemos el arroz. Miren, miren, qué loco, ¿no? Ustedes saben cómo se cosecha y se crece el arroz, ¿no? Tiene que estar inundado. Ahora hay modificaciones genéticas de arroz que ya no necesita tanta agua. Entonces, ese arroz, cuando se expende al consumidor, sigue siendo un producto sin aditivos. Porque el aditivo no toma en cuenta si un alimento es natural, orgánico, o si un alimento ha sido modificado genéticamente. Los aditivos solo tienen que ver con lo que se añade al alimento, sin importar su origen. Ese es el concepto del aditivo, que ahorita vamos a verlo con más detenimiento. Muy bien, entonces, nos hemos quedado en la miel de abeja. Otro de los alimentos que consumimos y que no tiene aditivos son los huevos. De forma natural, no tiene aditivos. Eso también es interesante. La manteca de cerdo. Tampoco contiene aditivos. Y finalmente las especias, desde su orégano que compran para hacer su trigo, hasta su hierbabuena para hacer su chicharrón. Todos estos alimentos carecen de aditivos. Una pregunta para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quién dura más sin aditivos? ¿La mantequilla sin sal o la manteca de cerdo? ¿Y por qué, bioquímicamente hablando? ¿La que tiene el caso con sal, profesor? Porque la sal vendría a ser como un preservante. ¿Ya? Ojo, pero aquí está sin sal. Aquí está sin sal y la manteca de cerdo, pues definitivamente sin sal. O sea, sin sal, o sea, considerando a la mantequilla y a la manteca. Ojo, el argumento que tienen que responder tiene que ser como una razón bioquímica. La manteca dura más por la cantidad de agua. ¿Ya? Correcto. Ya, ok. Hay otra razón más que tiene que ver con la clase pasada, que es los líquidos. ¿Y vamos a hacer ahí un repaso de los líquidos? Claro. ¿Por un lado tenemos a los ácidos? Ok. Muy bien. Por un lado tenemos a los ácidos grasos poliinsaturados. Y por otro lado tenemos al glicerol. Saturados. ¿Cuál de los dos compuestos es más resistente? A la oxidación y a la descomposición. ¿El saturado, profesor? Entre los gliceroles y los ácidos grasos, ¿quién es más resistente? Glicerol, glicerol. Correcto. Entonces, miren, miren que esto también nos ayuda a prever el tiempo de duración de un producto. Mientras un producto o alimento tenga más ácidos grasos poliinsaturados, es más frágil. Y por lo tanto necesita aditivos. Correcto. Correcto. Entonces, ya que hemos visto esto de los alimentos sin aditivos y con aditivos. Tengo una consulta respecto a las grasas poliinsaturadas. Ya. O poliinsaturadas, creo que es esto de, por ejemplo, el aceite de oliva. No es que lo someten a temperatura, no sé, para hacer su pechuga a la plancha, cualquier cosa a la plancha. Ajá, ajá. ¿No se va a perder sus propiedades al someterlo al calor? Sí, se pierden, pero no al 100%. Por ejemplo, hay un porcentaje, ahorita no lo tengo en la mente, pero hay un porcentaje, si no recuerdo mal, es mientras la temperatura sea menor al punto de ebullición o al punto de humo, se pierde el 30% de sus propiedades nutritivas. Ah, y el que te aguanta más creo que es el de maíz, ¿no? Y el de coco. Claro. ¿Por qué? Porque ese aceite tiene menos cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Ah, ya. Chévere, profe. Gracias. Correcto. Entonces, miren, hemos visto los que tienen y los que no tienen. Ahora vamos a ver qué pasa con los aditivos dentro del cuerpo. Fundamentalmente, todos los aditivos que consumimos siguen la misma ruta de los alimentos, es decir, vía oral y también pasan por todo el sistema digestivo. Cuando es necesario, ojo, esto es importante, si es necesario, el aditivo se digiere. Al digerirse son absorbidos por las velocidades intestinales y metabolizados por las células. Pero, hay otros aditivos que no son digeridos y por lo tanto son eliminados por este mecanismo. Siguen esta ruta. Y ahorita vamos a ver cuáles son estos que no son digeridos. Entonces, hay dos. Ahora, otro tipo de aditivos que no son ni eliminados por la orina, ni absorbidos por los intestinos, son los que son eliminados mediante las heces. Entonces, aquí tendríamos dos rutas, una por acá y otra por acá, y esta que a su vez se subdivide en dos. Por un lado tenemos, aquí están los aditivos que se absorben, acá están los que sí se absorben y pasan hasta las células. Por ejemplo, y me voy adelantando ya, el azúcar. El azúcar que nosotros le añadimos. Por ejemplo, ustedes hicieron un trabajo de fruta caramelada. O algo más simple. Tenemos un jugo que le echamos azúcar. Entonces, ese azúcar es digerido y absorbido por las vellosidades intestinales. En cambio, hay otros que no son absorbidos por el sistema digestivo. Y algunos son eliminados mediante la orina y otros son eliminados mediante las heces. Son los tres caminos que pueden recorrer cualquier aditivo. Muy bien, hasta aquí la introducción. Ahora sí vamos de lleno a nuestro tema. Vamos a empezar con la definición. Y este es importantísimo para poder hacer después discusiones. Al final vamos a hacer un ejercicio de identificación de aditivos. Y les voy a dar un problema de un análisis de caso. Así que esta definición les puede ayudar para el final. Según la FAO y la OMS. Los aditivos son sustancias que se añaden. Voy a marcar las palabras más importantes. Mejor dicho, la voy a resaltar. No voy a marcar. Son sustancias que se añaden a los alimentos. Y aquí está lo más importante de la definición. El objetivo. Para mantener su inocuidad. O para mejorar su inocuidad. Para mejorar su frescura. Para incrementar el sabor. Para conservar la textura. O para conservar el aspecto. Esta es una definición bien sencilla de la FAO. Ya de lo que significan los aditivos. Siguiendo con la definición. Vamos a ver lo siguiente. La utilización de aditivos. Únicamente es válida. Si responde a una necesidad tecnológica. Pongamos un ejemplo. Es necesario que yo le añada. Un conservante a una mermelada. ¿Es absolutamente necesario? No. No. No es necesario. ¿Por qué? Porque por un procedimiento tecnológico. Del envasado. Y un shock térmico. El producto se puede conservar en un tiempo normal. En cambio. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es absolutamente necesario que yo añada pectina a la fruta para obtener mermelada? En este caso sí es absolutamente necesario. Y por eso. Estaría justificada la necesidad de añadirle un aditivo a la fruta o al producto. Esto también es importante. La utilización de aditivos no debe confundir al consumidor o al usuario. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las etiquetas, por ejemplo, de productos. A veces la añadida de un aditivo podría inducir al error a un consumidor. Por ejemplo, cuando se muestran minerales añadidos. Cuando se muestran vitaminas añadidas. Pero en realidad sabemos que es poquito. Por ejemplo, si ustedes consumen bastante hierro en una dieta. No todo se va a procesar. Entonces, eso hay que tener cuidado. Ya el inducir al error al consumidor. Y cuando se emplea para una función tecnológica. Ya puede servir para todo lo que aquí hemos mencionado. Ya sea la conservar calidad, etcétera, etcétera. Luego la FAO nos dice que. Esto también es importante. Algunos aditivos no han aparecido recién con la revolución industrial. O con los alcances tecnológicos del siglo pasado. Sino que ya llevan siglos. Ya llevan mucho tiempo de utilización. Por ejemplo, uno de los aditivos más consumidos por la humanidad es la sal. La sal es un aditivo. En la antigüedad se utilizaba en tocino y en pescados secos. Otro aditivo que ya lleva muchos siglos de ser utilizado es el azúcar. Como por ejemplo en las mermeladas. Y otro aditivo que tiene también siglos y siglos de tradición. Es el dióxido de azufre. Que aparece en las cervezas. En las cervezas, en el vino. Profe. Sí. Pero el vino por sí solo no se puede mantener. Ah, ojo. El dióxido de azufre no es para la conservación. Es para el sabor. Ah, ya, ya. Ahorita vamos a ver los tipos. Hay una clasificación E, que también la vamos a ver, que incluye 10 tipos de aditivos. Y la clasificación de la FAO incluye alrededor de 29. Entonces, vamos con calma y despacio. Profesor. Esta es la definición. Sí. O sea, todo el día consumimos aditivos, ¿no? Por sal, azúcar, pimienta, glutamato monosódico. Pero entonces tenemos que buscar los reemplazantes, ¿no? Por ejemplo, en el azúcar podemos buscar stevia. Que también es un aditivo. Ah, también. Exacto. Es un... Es todo un mundo porque... Y imagínense. No le echamos azúcar, pero le echamos stevia. La stevia se convertiría en otro aditivo. No le echamos stevia, le echamos sucralosa. Entonces, también es un aditivo. Le echamos... Miel, ¿eh? Yo creo que es miel. Ah, ay, esto sí sería una buena respuesta porque el ambiente está considerado como aditivo. Claro, porque es otro alimento. Entonces, ahí ya romperías la añadida de aditivos. Y sí, muy buena... Sí. Pero siempre y cuando no sea un alimento. Claro, ahora, hay aditivos positivos como la sal, por ejemplo. La sal yodada, por ejemplo, es necesaria para el ser humano. Pero hay otros aditivos, como el azúcar. Y eso, ojalá nos alcance tiempo para hablar de testosterona, de azúcar y de el diámetro del abdomen. Ojalá nos alcance tiempo porque ese es un tema también bien interesante. Entonces, el mundo de los aditivos es enorme. Entonces, hoy día vamos a dar solo una mirada así de costadito. Es más, este tema se lleva a un curso, aparte, que se llaman aditivos alimenticios. Y este curso maneja a la perfección todo este sistema y las clasificaciones. Y también maneja toxicología de aditivos y también maneja legislación de aditivos. O sea, es un mundo enorme y muy, muy bonito. Entonces, vamos a continuar con esto porque si no, nos va a faltar el tiempo. Entonces, hemos visto ya la definición que da la FAO. Y sigue. Estas sustancias se pueden obtener de, puede ser de plantas. Puede ser de animales. Puede ser de minerales. O también pueden producirse sintéticamente. Esos son los orígenes de los aditivos. Bueno, pero le han hecho una pregunta en el chat. Oh, vamos a ver, vamos a abrir el chat. Eso es lo malo del MIT que no me permite ver. Dice, el azúcar genera la producción de testosterona en la mujer por el aumento. Ya, no. No exactamente, pero lo que sí has dicho bien, Junior, es que el azúcar y la insulina. No, mejor dicho. La insulina y la testosterona tienen una relación interesante en el cuerpo, principalmente de los varones. No voy a hablar en el caso de las mujeres porque no lo conozco bien. Pero hoy día estaba estudiando este tema de la testosterona y la insulina y hay una relación. Eso lo vamos a ver ya cuando hablemos de los aditivos que mejoran el sabor. Muy bien, Junior, muy bien por tu pregunta. Entonces, aquí hemos visto el origen de, bueno, la obtención de algunos aditivos. Y los aditivos, ojo, esto es interesante. Señalen de forma intencionada, con un propósito tecnológico. Porque si fuera otro propósito ya sería adulteración. Ya, y ese es otro concepto. Con un determinado propósito tecnológico para dotar al alimento en cuestión de características que los consumidores suelen identificar con él. Ese es el propósito y ese es el único propósito. No hay otro propósito más. Miren, esto es interesante. Actualmente se utilizan cientos de miles de aditivos. No hay solo 10, 20, 100 o 1000. Hay cientos de miles de aditivos. Y cada día se van incorporando más aditivos a la industria alimentaria. Y se seguirán añadiendo más y más y más y más. Sería interesante que ustedes en su tiempo libre averigüen que es la industria 4.0. El futuro de la tecnología de alimentos se está asociando mucho a los avances de la inteligencia artificial. Y pronto vamos a tener industrias alimentarias a pedido del cliente. Es decir, ya no va a haber, por ejemplo, una leche gloria que vende millones de latas del mismo tipo a todos los consumidores. Sino que ahora, si uno desea, por ejemplo, yo quiero una leche que tenga vitamina B, el complejo B y que tenga zinc. Entonces yo voy a hacer mi pedida a la empresa y la empresa me va a entregar. Y yo sé que este tema es un tema que va a futuro. Pero hay algunas industrias que están empezando a probar con esta industria 4.0 y que está en el futuro, pero no está tan lejano. Y listo. Entonces esta es la definición según la FAO de los aditivos. Ahora vamos a ver según el códex alimentario. Primero, ¿qué es el códex alimentario? Si es que ustedes lo conocen. ¿Alguno de ustedes ha leído o escuchado qué es el códex? Ya lo googleé, profe. Mejor, profe. Esos son mazones. Profesor, ¿nos puede decir así, de manera simple, en qué se diferencia un aditivo de un alimento? Porque, por ejemplo, el aditivo es algo que mejora, no cambia las sustancias para el consumidor. Entonces la stevia lo hace, pero también la miel lo hace y lo consideran alimento. Entonces, ¿en qué se diferencia? Ah, ya. Muy bien. Entonces, en ese caso, para confirmar si determinada sustancia es un aditivo, hay una lista, que justamente vamos a llegar en breve, hay una lista enorme. Entonces, por ejemplo, tú quieres saber si la miel es un aditivo, colocas el nombre en el buscador. Yo les voy a dar la página. Es un buscador que les va a servir para el trabajo y también para más adelante. Pones el nombre y si aparece en la lista es un aditivo. Si no aparece en la lista no es un aditivo. Profesor, ¿y quién determina qué es aditivo o no? ¿La FAO? Esa es otra buena pregunta. A nivel internacional, quien determina qué es y qué no es un aditivo es la FAO. Y dentro de la FAO está la comisión técnica del Códex Alimentarius. Ahora, ¿qué es el Códex Alimentarius? El Códex Alimentarius viene de latín, que significa código de alimentación. Esta comisión cada día, bueno, no cada día, cada cierto periodo, incorpora a la lista que ya se tiene de aditivos los nuevos, los que van añadiendo. Pero estos nuevos aditivos no necesariamente están aprobados por su toxicidad y por su inocuidad. Entonces, la lista del Códex solo te dice, miren, estos son los aditivos, pero no te dice si estos aditivos son seguros. Eso es a nivel internacional. A nivel europeo existe la Comisión de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. Ellos tienen su propia normativa que se rige en base al Códex Alimentarius. A nivel de Norteamérica, o mejor dicho, Estados Unidos, está la FPDA, la Food and Drug Administration. Y bueno, entre los otros países ya no es tan, el tema alimentario no es tan controlado, tan avanzado. Y a cada país maneja su normatividad. En el caso del Perú, está encargado de este tema la digesa. Pero ya, lo que hace la digesa ya no es elaborar una lista, ¿no? Sino, coge la lista que tiene el Códex y la adapta para sus necesidades. Entonces, esa sería la jerarquía de instituciones a nivel internacional, continental y nacional de regulación de los aditivos. Incluso hay leyes a nivel internacional que rigen el uso y manejo y la creación de aditivos. Entonces, ya que hemos visto esto que es el Códex, el Códex dice que el aditivo, otra vez, es cualquier sustancia. Y miren, para que se entienda mejor lo que nos hizo su compañero la pregunta. Es cualquier sustancia que por sí misma no se consume normalmente. ¿Cómo alimento? Entonces, por ejemplo, él preguntaba y decía, la miel que yo le añado a un mate, ¿será o no será aditivo? Según la definición del Códex. ¿Cómo sabemos? ¿La miel se consume por sí misma normalmente como alimento? ¿Puede consumirse de manera directa? Sí puede consumirse de manera directa. ¿Entonces? Empalaga, por ejemplo. Exacto, empalaga sí. ¿Pero puede consumirse por sí misma? Sí, sí, profesor. Sí. Sí, sí puede consumirse. En cambio, piensen en la sal, por ejemplo. La stevia. ¿La sal puede consumirse por sí misma? No, la stevia tampoco. El ácido acético glacial, por ejemplo. No puede consumirse. O el tartrato, o la pectina, o el CMC y etc, etc de aditivos. Entonces, esta definición del Códex, noten que es más precisa que la definición de la FAO. Ahora vamos a ver la definición y continuamos. No puede consumirse por sí misma. Ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos. Tenga o no valor nutritivo. Y cuya adición al alimento en sus fases de producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte directa o indirectamente por sí o sus productos un componente. Es decir, en términos más directos, el aditivo no forma un componente del alimento, sino que está añadido nada más. Y ya, esa es la definición. Noten que es más técnica del Códex Alimentarios. Entonces, para saber con mayor precisión si una sustancia es o no un alimento, primero pregúntense si esa sustancia se consume por sí misma, solita, de manera normal. Luego, preguntémonos si forma parte, componente del alimento. Una vez vistas, una vez que hemos visto tanto la definición de la FAO, que ya nos había dicho cuál es, y una vez vista la definición del Códex Alimentarios, podemos pasar ahora a la clasificación. En clasificación, miren, aquí les presento un queso, y quiero que vean esto de aquí. Encima del queso se han puesto cinco etiquetas con un botonadiento. Noten que cada etiqueta tiene una letra, que es la misma en la cinco, y tiene un numerito. En todas está la letra E, 221, E453, E466, E338, E3320. ¿Alguna vez en una etiqueta o en el trabajo de este etiquetado han visto este tipo de números? En la letra E, profesor. Ok, ¿qué número has visto? Ya. Ah, en la letra E, bien. ¿Qué número has visto? Sí, dice SIM. No recuerdo. Ya, bueno, no se preocupe, les voy a enviar. Ya. Ok, ok, vamos a, más adelante hay una... Ok, está que hay una asamonada, y tiene varios SIMs. Ok, ok, ok. Ahorita vamos a ver ese, vamos a saber qué significa esta E, y qué significan los números. Ya todo tiene un significado. Pero para eso necesitamos conocer este de aquí, el códex alimentarios. A mí me emociona mucho ver el códex porque es una de las ramas de la FAO, y es un organismo que trabaja muy bien a nivel de alimentos, y pertenece tanto a la FAO como a la OMS. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el documento, que les voy a pasar en breve por el WhatsApp. Los nombres genéricos y sistema internacional de numeración de aditivos alimentarios. Entonces, este es el documento que vamos a trabajar hoy. Hoy día van a aprender a manejar este documento, que es bien sencillo. Ya con un poco de práctica, ahora la perfección. Y de este documento va a venir un examen, bueno, no, no, va a venir preguntas en el examen de medio ciclo. Entonces, vamos a terminar sabiendo bien cómo se maneja este documento. Entonces, vamos a empezar por los detalles generales antes de pasar a la clasificación. Ahí está lo que les decía. La intención del sistema internacional, es decir, de este documento, es que sea un sistema de denominación, acá debe decir armonizado, para aditivos alimentarios como alternativa al uso del nombre específico. Es decir, lo que se ha querido hacer con este documento es como una guía telefónica donde están todos los nombres de todos los aditivos que se utilizan en todo el mundo. De manera que, por ejemplo, si en Lima le dicen al pimentón, pimentón, y en Tacna le dicen morrón, no hay esa confusión por su nombre específico, sino que se le diga por un nombre químico. De manera que, en cualquier parte del mundo, se logre identificar qué aditivo estoy usando, no importando su nombre familiar, común o vulgar. Ahora, la incorporación en este sistema internacional de aditivos no significa que esté aprobado como aditivo alimentario. Ojo, es decir, en la lista que vamos a ver a continuación, si está un aditivo, por ejemplo, el bromato que se utilizaba para la panificación y que hinchaba los panes, no significa que el códex no haya aprobado. Ojo, por favor. Significa simplemente que ese aditivo está en uso. La lista puede incluir aditivos que no han sido evaluados. Puede incluir aditivos que no han sido evaluados por el comité mixto en aditivos alimentarios. Este es el comité. Este sistema no contiene aromatizantes. No contiene bases para goma de mascar, o sea, para chicles. Y tampoco contiene aditivos dietéticos y nutritivos. Ese es otro tipo de aditivos. Y en esta lista que vamos a ver, las enzimas que funcionan como aditivo alimentario se han incorporado en una serie, que es este numerito de acá. Entonces, esta es la información general que nos brinda el códex alimentario. Sigamos. Cuadro de clases funcionales, definiciones y funciones. Antes de pasar con esto, les voy a enviar al WhatsApp el documento, para que a la vez que ustedes lo van viendo, yo también les pueda explicar mejor. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya. Les estoy enviando el documento, que no es muy pesante. Pesa con máximo dos megas. Son 64 páginas. Los que tengan a la mano computadora, pueden abrirlo. Y los que no, desde su celular también. Y van escuchando la explicación. Entonces, ahora sí, regreso a la diapositiva. Claro, es como el nombre científico, correcto. Regreso acá. Aquí. Muy bien. Entonces, estamos aquí. Los que ya lo han podido abrir, por favor, vayan a la página, a la sección 2. A la sección 2. Y si no lo pueden abrir, yo también lo voy a mostrar aquí. Entonces, miren, este cuadro es importante porque nos dice las características, la clasificación total de los aditivos, nos menciona su definición y función tecnológica. Recordemos que los aditivos solo tienen un propósito tecnológico. Entonces, en total, según el códex, hay 27 clases de aditivos. Y aquí solo he puesto 5. Estas tres columnas se interpretan así. La clase, la definición y las funciones tecnológicas. Entonces, dentro de las clases tenemos, por ejemplo, reguladores de acidez, antiaglutinantes, antiespumantes, antioxidantes, decolorantes. Vayamos a la definición. Un regulador de acidez es un aditivo que controla la acidez o alcalinidad de un alimento. Pensemos en un alimento. ¿Cuál sería un buen ejemplo de alimento que contiene un regulador de acidez? ¿Papaya? No. Recordemos que ese alimento no tiene aditivos. Hay otro. ¿Uno facilito? La leche. Podría ser, pero hay otro que es más consumido por ustedes. Por ejemplo, los jugos y el néctar. Todos los néctares y los jugos tienen reguladores de acidez. Ahora, las funciones tecnológicas de este grupo son las siguientes. Regular la acidez. O también acidificar, ya sea ácidos. Controlar a los alcalis, a las bases. Son soluciones reguladoras de pH, como esta de aquí. Y son agentes reguladores. Todas estas funciones cumplen este grupo de aditivos. Entonces, para que vean, hasta los que no tienen acceso a la computadora, voy a compartir el códex con ustedes. Aquí está. Ya. Este es el códex. Voy a agarrar para que se vea mejor. Hemos visto esta información. Luego, lo de las notas explicativas la vamos a ver después. Y nos pasamos a la sección 2. Aquí está, ¿verdad? Página 3. Así es, está aquí. Y quiero que vean hasta la última hoja, que son 27 tipos de aditivos. Tenemos espesantes, edulcorantes. Acá está edulcorantes, ¿no? El que habían mencionado hace un momento. Edulcorantes. Hay tipos de edulcorantes intensos, masivos. Tenemos secuestradores, estabilizadores, leudantes, los que se utilizan en panificación. Propulsores, sustancias conservadoras, que son los más utilizados y más conocidos. Gases de envasado, humectantes. Agentes de glaseado, agentes gelificantes, espumantes. Centuadores de sabor, agentes endurecedores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 20 según este sistema internacional. Muy bien, ahora retornamos a la diapositiva. Ya hemos visto las 27 clases, su definición y sus funciones. Ahora nos toca ver la sección 3. Si ustedes ya lo tienen, abran esa sección, si pueden verlo. Y ahí vamos a ver la numeración ahora. Y este es bien importante. Eso les va a permitir trabajar en cabra práctica. Miren, ya uno de sus compañeros había hablado de los números 5. Aquí tenemos los números, el nombre, su clase, que hemos visto hace un momento, y su función. Entonces, por ejemplo, el aditivo que ustedes consumen más y que probablemente haga que su estómago esté amarillo, es la tartracina. Aquí está. Este es el más conocido. Este, por ejemplo, está en la Coca-Cola. Bueno, no sé si todavía sigue. Pero, por ejemplo, en todos los chisitos, en todos los snacks de color amarillo, en todo lo que tenga color amarillo intenso y sea un alimento, está este aditivo. Su código, su código, su código es el 102. El 102. ¿A qué clase pertenece la tartracina? A la clase de aditivos colorantes. ¿Y para qué sirve la tartracina? Para dar color. Ese es el, la sección 3. Noten que toda la sección. Agentes colorantes, ¿no? Toditos. Profe, ¿qué significan las I latinas que están ahí? Muy bien. Por fin alguien preguntó. Yo ya estaba triste. Este, este numerito de aquí tiene un significado. Y más bien has preguntado. Y ahorita lo vamos a ver. Ya, eso es importante, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Vamos a ver aquí. Justamente la respuesta está aquí. Miren. Vamos a ir por partes. El sistema internacional tiene una forma de presentación en cuatro columnas. Cuatro columnas, cuatro columnas. Indican número, nombre, clase y función. El número consta de tres o cuatro dígitos. Miren que aquí solo hemos visto números de tres dígitos. ¿Ya? Tres o cuatro dígitos, por ejemplo, cien, tatatata. Sin embargo, en algunos casos, el número va seguido de un sufijo alfabético. Por ejemplo, este. 150A. 150A. En el caso que les he mostrado, ninguno tiene un sufijo. O sea, una letrita. 150A. Que identifica el color tal puro. En cambio, 150B. Identifica el color proceso. O sea, son. Estas letras identifican subtipos de un aditivo. Las destinaciones alfabéticas se han incluido para caracterizar más las distintas clases de aditivos. En otras palabras, imaginemos que existiera el 102A. Sería por tartracina pura. El 102B sería tartracina, no sé, color mostaza, por ejemplo. Entonces, este número sería el patrón. Y cuando ya se añade A, cuando se añade la B, ya serían subtipos de tartracina. Entonces, cuando ustedes vean un sufijo ABC o cualquier letra, significa que ese aditivo está subclasificado. Por ejemplo, aquí. El 150A y el B son colores caramelo producidos por distintos procedimientos. Aquí es el puro y aquí es el producido con sulfito. Y ahora sí, respondemos tu pregunta. En la columna correspondiente al nombre, algunos aditivos se han subdividido. Miren, se han subdividido asignándoles números. Estos de aquí, el que hizo la pregunta. Por ejemplo, las curcuminas están subdivididas en curcumina 1 y cúrcuma 2. Estas denominaciones indican subdivisiones de la clase que están reguladas en especificaciones aparte. Es decir, estos tres, miren, el 101, pertenecen a las riboflavinas. Pero, existen riboflavinas sintéticas, existen riboflavinas fosfato de sodio y riboflavinas bacilos subtiles. Si ustedes quisieran saber cuál de estas utilizar y cuál no, necesitarían ver la regulación extra que el códex trae. Y eso ya tiene costos y ya no está tan accesible a las personas. Entonces, cuando ustedes encuentren este tipo de numeración externa, habría que tener cuidado en el uso de cualquiera de estos dos. Entonces, para eso sirven estos números y las letras. Las letras sirven para dar... Para indicar el tipo de proceso, por ejemplo. Y el otro sirve para la subdivisión de los aditivos. El nombre del aditivo, a veces va seguido de otro nombre adicional entre paréntesis. Este nombre, entre paréntesis, es optativo. Por ejemplo, aquí tenemos el 235, que es natamicina, y su nombre optativo es la pimaricina. Como saben, en un sistema internacional no podríamos incluir todos los sinónimos, porque sería demasiado grande. Entonces, a veces se coloca entre paréntesis y a veces no. Miren, acá tenemos lo que habíamos visto. El número, el nombre del aditivo, su clase y su función tecnológica. Por ejemplo, aquí tenemos lo mismo. Tenemos el número, acá da una indicación. Aquí está su clase y aquí está su función tecnológica. Ahora, ¿por qué he marcado estos? Porque los sorbatos son fundamentalmente los aditivos conservantes más conocidos en el mercado. Entonces, noten que hay de dos tipos. Y esto es importante para su trabajo posterior. Algunos utilizan ácido sórbico. Pero otros utilizan sorbato. Y noten que estos cuatro sustancias o compuestos pertenecen a un mismo grupo. ¿Ve? Mientras acá tenemos el ácido, acá tenemos la sal. Y noten que a pesar de formar parte de un solo grupo, tienen numeración diferente. Pero correlativa. De 200 o 203. Ahora, en algunos alimentos están los números, los sin, como ya les ha mencionado el compañero, sin. Pero en otros, como les voy a mostrar en una fotografía, están los números E. Los números E. Entonces, ¿qué son los números E? Cuando consultamos los ingredientes de una etiqueta, de un alimento, encontramos los aditivos especificados con un número E, clasificados según un sistema de identificación internacional. Y aquí está otro tipo de clasificación. Recuerden que según el códex, el sistema internacional, hay 27 clases. Pero según la clasificación de los números E, solo tenemos esta de aquí. Miren que este es más abreviado. Tenemos colorantes, conservantes, antioxidantes, estabilizantes, reguladores, potenciadores, y otros. Noten que aquí ha quedado desplazado del 700 hasta el 800. Entonces, para esta normativa, que generalmente se utiliza en la comunidad europea, los números E están, mejor dicho, los aditivos están conformados o clasificados en función a esta tablita. Esta tablita es más fácil de manejar porque contiene menos clasificación. Aquí tenemos cuáles son las funciones. Vamos a ver al detalle cada una de estas siete clasificaciones, o siete funciones. Tenemos primero los colorantes, que van desde el número E100 hasta el E199. ¿Para qué sirven? Sirven para añadir color a los alimentos. Algunas veces se añaden para compensar pérdidas de color. Por ejemplo, cuando ustedes hacen mermelada de piña con azúcar refinada, ¿qué es lo que probablemente puede sucederle al producto? También el color. Normalmente también el azúcar. Claro, exacto. Entonces, mientras que necesitamos que la mermelada de piña mantenga el color amarillo característico de la fruta, lo más probable es que por el proceso de caramelización y por la elevada temperatura al que se somete el producto, pierda el color. Entonces, cuando haya esta pérdida, está justificada la utilización de aditivos que den color. Otras veces se añade con motivos comerciales, ya que muchas veces el color de los productos determina la elección de compra de los consumidores. Esto, por ejemplo, se da mucho en el caso de la industria de la confitería. Ustedes se han dado cuenta que los chocolates o dulces o galletas que tengan más color. Las gomitas, por ejemplo. Todo lo que es confitería utiliza un montón de aditivos. Entonces, ahí el fin es más un motivo comercial. Entonces, para estos objetivos se utiliza los colorantes. Ahora, los conservantes se utilizan definitivamente para retardar el deterioro de los alimentos, evitando crecimiento de hongos y bacterias. Voy a hacer un paréntesis aquí. Les he enviado una diapositiva de la modificación del HACCP. Yo les pediría que lo lean. Eso es personal, no se va a evaluar eso. Lo que está haciendo la pandemia es modificar incluso las, no es una modificación grande, pero está modificando el mismo sistema HACCP, porque ahora se está pensando si considerar al COVID como un peligro más o no. Entonces, hay todo un debate y ha habido un cambio de normativa en la legislación de HACCP. Así que vean esa diapositiva que está interesante. Es un curso al cual les invité también que participen. Y ya, la diapositiva está ahí para que puedan conocer bien estos nuevos cambios ante la pandemia. Entonces, cierro de paréntesis y continúo. Entonces, los conservantes, fundamentalmente, para que no crezcan hongos, son bacterias. Fundamentalmente. Antioxidantes. Esto es interesante porque la función principal es evitar, y esto lo voy a resaltar, que las grasas se pongan rancias. Primer objetivo. Pero también ayuda a que el alimento se mantenga en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la presencia de oxígeno en cualquier alimento va a generar reacciones. Recuerden que el oxígeno tiene un poder de oxidación enorme. Entonces, ¿qué hacen estos antioxidantes? Reaccionan con el oxígeno y este oxígeno no daña al alimento en cuestión. La serie 400 tenemos a emulgentes. Estabilizadores y espesantes. Se utilizan para dar estabilidad a las mezclas de grasas y aguas. Cuando hablamos de emulsiones, estamos hablando de grasa y agua. Por ejemplo, para hacer margarinas, mayonesas, salsas para ensalada, etc. Los más utilizados son el E471, el E472 y el E322. Profe, la lecitina es un emulsionante, ¿no? No es emulgente. Emulgente, correcto. Y cómo, no sé, pues donde yo trabajaba le echaban lecitina al cereal, ¿no? De maíz y de trigo, con el cual fabricaban. Más o menos para qué... Sí, 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 sí. En ese caso no es emulgente, sino también funciona como estabilizador para que los productos que se añaden a la mezcla, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes han visto que los cereales ángel se obtienen tras un proceso de extrusión. El extrusor es un tornillo gigante que está a temperaturas elevadas. Y cuando tú le pones una mezcla, ponle de azúcar, harina y, no sé, este... vitaminas u otro ingrediente, al pasar por este tornillo que está a altas temperaturas, muy elevadas, se cocina y sale en una forma determinada, ya sea en forma de aguaditas, de tornillo, de gotas. Entonces, para mantener la estabilidad de esta mezcla, también se utilizan estos aditivos. No solamente para la grasa y el agua. Ahora tenemos los reguladores de acidez, que ya habíamos visto arriba. Aquí también se incluyen los antigrumos, aditivos que de esta superficie van a permitir también mejor conservación. También sirven para... Profesos reguladores de acidez se usan más para los vinos, ¿no? También, también para el vino, para la cerveza. O sea, aquí generalmente tiene que ver, o mejor dicho, mayormente trabajan alimentos líquidos. O, este, mezclas semilíquidas. También se utilizan para harinas. Para que las harinas no se apelmacen. Aquí están los antigrumos. Ustedes han visto cuando abren un sobre de harina blanca flor. La harina está bien, bien separada. Entonces, para evitar que sean grumos, como cuando abren una bolsa de cemento que ya ha sido ventilada y te han robado un kilo de cemento. Pero, notan que en el cemento ya hay, este, tipo piedrita, tipo grumos. Para evitar ese fenómeno, se utilizan también aditivos. De la serie 500 al 599. Los potenciadores del sabor, que se utilizan en la gastronomía, principalmente, funcionan como potenciadores del sabor. El más conocido de todos es este de aquí. El que se inventó en Japón, en un laboratorio. Se utiliza mucho en la comida oriental. Y dentro de los varios, también tiene, también tiene. Vamos a ver ahora los varios. Eso es lo que no me gusta de esta clasificación E. Porque enclova en un solo grupo a diferentes tipos de aditivos. En esta serie, del grupo 900, están los edulcorantes. Y esto es importante para ustedes. No tienen valor nutritivo. Ya ningún edulcorante tiene valor nutritivo. Se utilizan ampliamente en los productos bajos en calorías. Sobre todo para productos dietéticos. Los más conocidos, miren. Tenemos el acesulfamo K. El aspartamo. Isomaltol. Sacarina. Silitol. Vamos a recordar un poquito de química orgánica. Del nombre isomaltol. ¿De dónde creen que proviene este edulcorante? ¿Alcohol? Es un alcohol, sí, correcto. ¿Perdón? No sé, la verdad. De la malta. Y la malta sabemos que es un azúcar, es un disacárido, la maltosa. Obtenido a partir del tratamiento de la cebada. Tenemos la sacarina. Acá estoy leyendo y dice que solo los edulcorantes no tienen valor nutritivo. Entonces, todos los demás, potenciadores, reguladores y grumos y esas cosas, ¿tienen un valor nutritivo? ¿Eso quiere decir? Algunos sí, algunos sí, correcto. Algunos sí tienen valor nutritivo. Un ejemplo, por favor. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Por eso, recuerden esta parte de la introducción. Vamos a ver aquí. Y te voy a dar un ejemplo también. ¿Dónde está? Aquí, en la introducción. Eso dice una, las dos vías. Y aquí, miren, ¿ve? Les había mencionado que los aditivos tienen dos vías. Uno, se digiere. O si no, van a la orina o a las heces. En el caso de la sacarina, por ejemplo, cumple esta ruta de aquí. En cambio, el ácido acético, por ejemplo, del vinagre, que tiene el vinagre, no va a esta ruta, sino pasa para aquí. Y por lo tanto, tendría un valor nutritivo. ¿Pero dónde pasa, profe? No puedo ver su... Por aquí. Esta se digiere. Se digiere. O sea, hay aditivos que sí tienen un valor nutritivo. Que es mínimo, ¿no? Es pequeñísimo. Pero, igual, son absorbidos por las velocidades intestinales. Otro ejemplo de esto son los antioxidantes. Como algunos sorbatos. Y ahorita vamos a ver con más detalles. El antioxidante de la aceituna, profe, también se digiere. ¿Qué antioxidante? Depende cuál. Cualquiera, volviera de ellos. Un ejemplo. Algunos sí, algunos no. Ahorita vamos a ver en detalle, porque voy a abrir también el PDF para que ustedes puedan ver estos antioxidantes. Y sí, se digieren y otros no. Entonces nos hemos quedado acá. Por ejemplo, la sacarina no se absorbe, sino que no tiene valor nutritivo. Pasa nada. Simplemente cumple la función de dar sabor. En esta serie también se incluyen aditivos de revestimiento para cubrir alimentos, como la cera de abejas. Cuyo, coño. Profesor, una pregunta. ¿La mayoría de aditivos no tienen valor nutritivo o sí? Algunos. A ver, ¿cómo decir eso? Un criterio para saber si tiene o no valor nutritivo sería su origen. Preferentemente, cuando es de origen sintético, no tiene valor nutritivo. Preferentemente. En cambio, los aditivos que tienen origen animal, vegetal y hasta los de origen mineral, sí tienen valor nutritivo. Entonces, ese podría ser un criterio para discriminar si tiene o no valor nutritivo. Muy bien. Entonces hemos llegado a la parte que a mí me gusta, que es el ejercicio. Pero antes de esto, vamos a ir al sistema, al sistema mismo. Les voy a compartir la pantalla. Para que ustedes puedan ver el famoso sistema, ya. Entonces, aquí teníamos la sección 2. Vamos a pasar a la sección 3. Es la clasificación. Aquí está la sección 3. Entonces, vamos a hacer un ejercicio introductorio, como para calentar. Vamos a hacer calistenia. Vamos hasta la página número 30. Página número 30. Aquí están las sacarinas. Pregunta. ¿Las sacarinas tienen su clasificación o requieren una normativa especial para su tratamiento y para su uso? ¿Las sacarinas tienen su clasificación? Ya. Ok. Requiere el otro documento. Muy bien. Miren. Habíamos mencionado que cuando aparecen estos numeritos de acá, lo voy a resaltar. Es una subdivisión. Pero lo más importante es que estos otros aditivos requieren una codificación o un tratamiento legal distinto. En cambio, voy a retroceder hasta acá. El butano y el us-isobutano. ¿Es una subdivisión simple o requiere otro tipo de documentación? Aquí. Vean esto de acá. En este caso, al mencionarnos los sufijos, simplemente nos están diciendo que es el mismo aditivo, pero con diferente forma o diferente presentación o diferente obtención. Nada más. Avancemos por aquí. Tenemos el ortofosfato de hierro 3 y el pirofosfato de hierro 3. Estos dos aditivos. ¿Es una subdivisión o requiere otra normativa? ¿O ninguno de los dos? Ah, no, no, no. Ninguno de los dos, bro. Ninguno de los dos. Miren que el hierro, este numerito de acá, le pertenece, es el valor, la valencia del hierro. No tiene nada que ver con el número. Entonces, ustedes, cuando analicen y cuando se les venga un problema, vean este código de acá. No el de aquí. Ninguno de acá. Es el de aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si yo les digo, voy a trabajar ahora con esto. El ácido fumárico, cuyo código es 297. ¿Qué tipo de aditivo es? El ácido fumárico, 297. Según la clasificación E. ¿No necesita norma, Bruno? Claro, no necesita norma. Pero ahora, según la clasificación E, ¿qué función cumple el ácido fumárico? ¿Regulador de acidez? No. ¿No? No. No, 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 no. Miren, vuelvo a la diapositiva. Según la clasificación E, el ácido fumárico es el 297. Miren. 297. Sería un conservante. Ojo, entonces, en el examen se les va a dar numeritos. O se les va a dar un nombre. Por ejemplo. El ácido glucónico, que es el 574, ¿qué función cumple? O, claro, ¿qué función cumple? Según la clasificación E. Regulador de la clasificación E. Ajá. Correcto. Ahora vamos a retornar a nuestra... Profe, pero esa clasificación, usted dijo que este era el europeo, ¿verdad? ¿El otro cuál era? Este es el europeo. El otro es el SIN, que ahorita vamos a mostrarles. ¿Y el SIN de dónde viene, Profe? El SIN es de la FAO. Del códex. Ah, es americano. El que estoy mostrando, no es internacional, como la FAO pertenece a la ONU, es un carácter vinculante para todos los países, claro, mundial. Entonces, vengo acá otra vez al códex, al SIN, y me voy a la sección 2. Ya, aquí está. Acá están todos los tipos. Entonces, voy ahora a la sección 3. Y vamos a ver uno, uno que esté a la mano. Profe, pero, por ejemplo, si usted me dice un ejemplo, ¿no? El E... No, pero... La FAO solo ve los SIN, nada más. Sí, 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 sí. Ah, solo los SIN. Ahora, lo interesante de esto, lo interesante de esto es que tanto el número E como el SIN tienen el mismo número. O sea, no hay confusión aquí. Lo único que hace la clasificación E es reducir las clases y aumentarle la letra E. Entonces, profesor, por ejemplo, un SIN, por ejemplo, 120 y un E120, ¿no vienen a ser las mismas sustancias? Viene a ser la misma sustancia. Ah, ¿viene a ser la misma? Es la misma, claro. Ya, entonces, ¿estás trabajando en el sistema europeo? Sí, 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 sí. Para el sistema europeo, lo que ha hecho es simplificar. En cambio, la FAO lo que hace es expandir. Es la función del sistema europeo, es lo más manejable. Porque al final, ¿quién determina esto? O mejor dicho, el beneficiario final de esto es el usuario. Porque él, al ver la etiqueta del producto, va a decir, esto me conviene y esto no me conviene. Entonces, si ustedes ven numeritos, es un poquito confuso. En cambio, en la comunidad europea, el tratamiento al consumidor es mucho mejor. Entonces, ha habido normativas que hacen que la comunicación del empresario con el consumidor sea más fluida y más fácil de entender. A ver, nos vamos a ver aquí. Tengo el 305. Los malatos de calcio. ¿Qué función tecnológica cumple según el códex o según el SIN? Malatos de calcio. El malato de calcio está acá. Y su función tecnológica es regular acidez. Antioxidante, ¿no? Miren, bueno, aquí está. Noten que según el SIN, las funciones y las clases son más detalladas, ¿no? Mucho más detalladas. En cambio, los números E es más sencillo, más simple. Podríamos decir incluso que esto es más técnico y el otro es más simplificado. Es más específico aquí. Ok, entonces volvamos aquí a hacer un ejercicio con ustedes. Ok. Entonces, vamos a empezar a jugar. Vamos a manejar nosotros solamente el sistema internacional, el SIN. De aquí nos olvidamos del E y nos concentramos solo en el SIN, que era el logro de aprendizaje de la sesión de hoy. A continuación, voy a presentar imágenes conteniendo algunos aditivos. Se pide identificar el nombre del aditivo, ojo, el nombre, su clase y su función tecnológica. Ya, entonces, como les decía, nos concentramos, vamos a utilizar solo el SIN. Entonces, conocemos el E y nos quedamos con el SIN. Primer ejercicio. Aquí tenemos siete aditivos. Empecemos con el de aquí. El E621, o para ser más fácil, el 621. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos. A ver, vamos a ver, vamos a confirmar. Vamos a nuestra SIN 621 y empezamos a buscarlo. Acá tenemos 100, 200, 300, 500, 400, 500, 600. Muy bien. Muy bien. 621, muy bien. Glutamato monosóbico. Este sería su nombre, ojo, y es glutamato monosóbico L. Luego nos pide su clase funcional, sería acentuador del sabor. Y su función tecnológica, también acentuador del sabor. Bien sencillo. Retornemos a la diapositiva. Y ahora vamos a ver el siguiente. El E320. E320. O el 320 nada más. El E320. Util hidroxianisol. Sí, ese es. Util hidroxianisol. Antioxidante. Ok. Antioxidante en clase y función. Muy bien. Util hidroxianisol. Siguiente. El 102. 102. Tartracina. Colorante. Correcto. ¿Qué es el sorbato de potasio? 202. Sorbato de potasio. Correcto. ¿Para qué me sirve el sorbato de potasio? Sustancia conservadora. Correcto. 220. Teóxido de azúcar. Muy bien. ¿Y cuál es su clase? ¿Ya? ¿Su función tecnológica? Sí. En el examen nos pondrá los más famosos, ¿no? Porque si pone así, o sea que... Ah, claro. No te voy a poner, por ejemplo, hidroxivensoato de metilopara. No te voy a poner así, ¿no? Te voy a poner los más conocidos como el dióxido, el sulfito, los tartracinas. Le pregunto, como nos está haciendo hacer eso y estamos buscando y me está asustando. Claro, no, pero mira, ahorita les voy a dar todo su tiempo, todo su tiempo. Ahorita se van a alegrar por algo que les voy a compartir. Entonces, miren, en el dióxido de azufre, que es el 220, noten que tiene cuatro funciones, mejor dicho, tiene cuatro clases funcionales y tiene más de una función. El dióxido de azufre sirve como agente de tratamiento en harinas, sirve como antioxidante, decolorante y también es sustancia conservadora. Entonces, tengan cuidado en eso. Hay algunos aditivos que son multifuncionales, que tienen varias funciones. Retornemos aquí y sigamos con el 221. Sulfito de azufre sirve como agente de tratamiento en las harinas, antioxidante, decolorante y sustancia conservadora. Correcto. 133. 133. Azul, brillante, f, f, f. Corredante, colorante. Correcto. El 951. ¿No aparece? ¿Segura? Yo ya lo tengo. Claro, el aspartamo. ¿Qué es el aspartamo? Ah, bueno, en la imagen, decía aquí en su imagen. Ah, es un edulcorante. Correcto, muy bien. Entonces, miren, noten que está facilito. Segundo ejercicio. Acá tenemos cinco más. Como ya está fácil, y como ya nos queda solamente dos minutos. Sí, dos minutos. Vamos a pasar al siguiente. Creo que también está fácil. Ahora vamos a ver una relación entre etiquetas y aditivos. Miren, esta es una etiqueta de un producto. Y miren, en algunas etiquetas te ponen el nombre del aditivo y su código. Vamos a ver, vamos a confirmar. El tocoferol, ¿realmente es el E306? Vamos a confirmar. Tocoferol, E306. No, profe. Es. No. El 307 dice tocoferol, profesor. Muy bien. Muy bien. 305 en la página 9, dice 305. Ajá. Le da todas con pico y le dice pasa el 307, no el 306. Exacto. Entonces, miren, miren que en algunos casos va a haber una variación. Por eso, nosotros nos vamos a quedar con el sin. ¿Ya? Siguiente. Vamos a ver el 101 para ver si es la riboflavina. 101. ¿Quién es la riboflavina? Sí, es la riboflavina. Correcto. Ahí sí coincide, riboflavina. Y un último, el 160, caroteno. 160, caroteno. Ricopeno, profesor, ricopeno. Ricopeno, caroteno. Muy bien. Ahí sí está bien. La 160, ahí. Correcto. Profe, entonces cuando hablamos de los europeos, ahí es donde tenemos que usar la lógica de usar el... Exacto, exacto. Entonces, el E, de hecho, que es una norma europea. Y tiene también sus propias especificaciones. Por eso es mejor, mucho mejor, trabajar con el SIN, que es un sistema internacional. Es como de física. El sistema internacional, kilogramos, gramos, metro. En cambio, el sistema inglés, que tiene pulgadas, onzas, diez... Profe, una cosa dulce. Sí. En la leche, creo que la compañera Liz, esto, dijo que había visto la E, ¿no? En la leche compra. Entonces, ¿esa leche que haya consumido, que es de producción europea o cómo? No, seguro hay... La matriz, probablemente... Mira, lo que se me ocurre ahorita. Probablemente sea Anchor o probablemente sea Nestlé. Y como la casa matriz de estas empresas no es peruana, ni sudamericana, sino es europea, probablemente se rija bajo las leyes de ese país, de la Unión Europea. Es lo más probable, ¿ya? Habría que ver qué tipo de leche es o de dónde viene el producto. Por eso, el etiquetado que recomienda INACAL, menciona que un requisito indispensable es lavar la casa, el domicilio legal de la empresa. Entonces, habría que ver en la etiqueta si el domicilio legal está en Europa, o la casa matriz está en Europa, entonces es lógico que tenga la denominación E. Si no, miren, ahorita les voy a enviar al WhatsApp una etiqueta de un chocolate. Profe, y supongamos que no es europea, no sé si se puede dar al caso, porque puede sonar un poco tonto, ¿no? Si no es europea y les ponen, sí, eso es un delito, o simplemente no pasa nada y se equivocaron. En realidad no pasa nada porque no está regulado por la legislación peruana. Entiendo. Lo que la legislación peruana te pide simplemente es que menciones tus ingredientes. Miren al chat del WhatsApp, les he enviado una foto, es un chocolate princesa, y esta es normativa peruana. Entonces, si se dan cuenta, te dice que le ha añadido un emulsionante, que es lecitina, y le ha añadido un antioxidante, que es el VHT, y no te pone los números ni el zinc. Simplemente te dice cuáles son. Lo he marcado con... ¿Y eso está bien? Profe, algunos productos sí te dicen qué tipo de aditivos son. Sí, te dicen con todo y código. Eso ya depende de cada empresa. Ah, o sea, ponen el código, ¿no? Eso de 101, 102, depende de cada empresa. Sí, ya no es... No se oye, profe. Profe, no se oye. Ok, entonces, esta etiqueta... ¿Vocen que dice el Nestlé de Perú? Claro, Nestlé de Perusac. Y entonces aquí no le añade ninguna... No hay necesidad de añadirle ni el código E, ni el código 5. Simplemente lo menciono. Creo que aquí tengo más etiquetas. No, ahí terminamos. Para ya finalizar, vamos a ver el tema de inocuidad. Y a mí no me gusta esta parte porque es un poco triste. ¿Cómo sabemos que un aditivo es inocuo? Es decir, que no produce daño a las personas. Hay un criterio y lo voy a saltar aquí. La inocuidad de los aditivos se mide a través de ensayos clínicos. Y estos ensayos clínicos se realizan hasta el día de hoy, desgraciadamente, en animales. ¿Cómo se hace este ensayo clínico? Se le da la dosis más elevada al animal, de manera que no produzca efectos. Y así se fija un factor de inocuidad. Y este factor es el cual deriva el famoso ingesta diaria admisible. O el IVA. ¿Qué es el IVA? Es la cantidad media del aditivo que puede ingerirse diariamente a través de la dieta. Aún, incluso, se puede hacer durante toda la vida, sin riesgos detectables. Tomando en consideración todos los factores conocidos científicamente hasta el momento de la evaluación. Esa es la definición del IVA. Ahora, este IVA se expresa así. Miligramos de sustancia ingerida por kilogramo. De peso corporal por día. Y es lógico. Mientras más grande sea el organismo, más resistente va a ser a la sustancia. Muy bien. Entonces, terminamos con esto de aquí. Este es un bonus que les va a servir para el trabajo que van a hacer ahora. Le va a servir relativamente, ¿no? Va a acelerar el proceso. Quiero que visiten esta página. Es aditivos alimentarios. Lo voy a colocar en mi navegador para que vean cómo funciona. Este es el interfaz, la página. Entonces, miren. Esta es una página que trabaja con el número E, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque aquí está la clasificación, aquí arriba. Te dice conservante, edulcorante, etc. Acá te da el número, el nombre, y añade un elemento que no lo hemos visto, que es la toxicidad. Y tiene su buscador propio para cada uno de estos criterios. Por ejemplo, para buscar el, imaginemos, quiero saber qué es el E300. Lo escribo aquí y me arroja al toque el significado. Quiero saber el nombre. O sea, sé el nombre y no el código. Lo escribo aquí. Y si quiero ver la toxicidad, basta colocar el nombre y me va a arrojar la toxicidad. Noten que aquí ya me da la descripción, el código y el nombre. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con eso en la misma página. Déjenme compartir el... Ok, entonces, vamos a compartir ahora. Ya, muy bien. Miren, aquí tenemos la página aditivosalimentarios.com. Igual lo pueden poner de frente, aditivosalimentarios. Entonces, aquí tiene seis clases que habíamos visto según los E. Y aquí está el buscador. Por ejemplo, yo voy a buscar tartracina. Y me menciona su toxicidad. De manera automática, por ejemplo. Sorbato. Sorbato. Y ya está. Me muestra los sorbatos que hay. Y me dice cuál es su toxicidad. Lo mismo puedo hacer para un número. Por ejemplo, el 234. Y acá está. Profe. Sí. Una consulta. ¿Se usan los aditivos? ¿Esos que tienen mayor toxicidad? ¿Por qué? ¿Porque son de fácil adquisición? Ah, no. Eso es porque al hacer los ensayos clínicos. A ver. Te voy a responder en dos sentidos. Uno por el ensayo. Y otro por la calidad. En cuestión de ensayo clínico. Hay productos que son tóxicos. Simplemente porque contienen minerales o metales. En cambio. Hablando ya de una cuestión de calidad. Y una cuestión económica. Los más baratos. Los aditivos más baratos. Generalmente son los más tóxicos. Por ejemplo, cuando hubo un caso de añadidos de ácido acético. Ustedes saben que para hacer la dilución de ketchup y mostaza en los restaurantes, en las pollerías, algunos le añaden ácido acético. No sé si han escuchado ese caso. No. Entonces, ese añadido es tóxico. Vamos a ver ahorita el ácido acético-glacial. Y hay tipos de ácido acético. Ácido acético. Parece. Dale, dale. Ah, claro. Es que esto está acá todo bien. Ahora sí va a aparecer. Sí. Perfecto. Tiene que no aparece el ácido acético-glacial. Qué raro, profe. O quizás escriba lo como acento, profe. Claro, claro, claro. Aquí está el error. Ahí está. Correcto. Muy bien. Entonces, el ácido... Miren que tenemos entre aditivos el ácido carmínico-benzoico. Acá está el ácido acético. Miren. Baja. El ácido acético tiene una toxicidad baja. Pero lo que hacía la gente, como esto es caro, el ácido acético-glacial es de uso industrial. Ese sí es tóxico. Cambia acá, ¿no? Este ácido, que es el 260, no tiene una toxicidad elevada. Muy bien. Entonces, vamos a pasar... O mejor dicho, retornar a nuestra... Entonces, esta página está muy rafa. Si lo buscan aditivos alimentarios en internet. Y pasamos a la parte final de la sesión de hoy. Aquí. Ya tenemos dos prácticas hoy. La primera es bien facilita. Van a tomar cuatro fotografías o cuatro etiquetas de alimentos e indicar cuáles son los aditivos presentes en dicho alimento. Así como lo que hice con el chocolate. Mencionan nombre, código y función. Tres cosas. Nombre, código y función. Van a ser un formato Word. El peso máximo del archivo es 20 megabytes. El tipo del archivo va a ser aditivos y el apellido de un integrante del grupo. Porque hoy día he estado revisando sus trabajos y ha sido todo un rollo revisarlos. Esto está facilito. Aquí no hay ningún problema. El trabajo que es más pesado es este de aquí. Van a ser un análisis de caso. Se viene desarrollando una nueva bebida refrescante de carácter ácido. Para tal fin se desea añadir un aditivo que acentúa la exilidad del producto. En este sentido se ha pensado en añadir un aditivo de la familia de los tartratos. Se ha pensado en 3-3-4, 3-3-5, 3-3-6 y 3-3-7. Considerando la naturaleza del producto, ¿cuál de todos los aditivos utilizaría usted? Mencione una razón de su elección. Igual, el plazo de entrega de ambos trabajos es hoy a las 7, en formato Word. Solo uno va a enviar el trabajo, no varios porque se duplica el trabajo. Y aquí tienen los dos instrumentos de evaluación. Preguntas sobre los dos trabajos. Profesor, nosotros vamos a elegir los aditivos, ¿verdad? Cualquiera de esos cuatro aditivos. Claro, cualquiera. Y lo que más supuestamente nos convenga como empresa. Profe, ¿va a pedir referencias para la primera práctica? No, 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 no referencias. Sin formato APA, ¿no? Así normal. Sin formato APA, sí, así normal. Ya, profe. En el segundo caso, aquí es más tipo ensayo, tipo reflexión. Van a tener que pensar cuál de estos cuatro utilizarían. Y van a justificar su respuesta del por qué. Entonces, tendrían que ir al CIN y ver qué es estos cuatro, qué tipo de tartratos son. Y cuál de ellos me va a ayudar más a ver a este producto que está aquí. Muy bien. Entonces, cerramos esta parte. Voy a dejar de grabar. Para pasar a la parte práctica. Profesor. Fíjate. Fíjate. Fíjate.